¿Me puedo defender de cargos de conducir bajo la influencia? Absolutamente, absolutamente. Una de las defensas más comunes es que el alcoholímetro no estaba trabajando apropiadamente. Otra defensa es que cuando la enfermera le sacó la sangre, le lavó el brazo con alcohol en vez de usar una solución que no tiene alcohol, porque eso va a estar al punto de la aguja. La otra defensa que es muy común es causa probable. Un policía no puede solo parar un vehículo porque tiene la gana de parar el vehículo. Tiene que haber una infracción que la persona cometió o el policía tiene que tener una sospecha razonable de que alguien está cometiendo una falta y en esas circunstancias tuviera el derecho de parar el vehículo. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, visiten a nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Pero si usted ha sido arrestado por un delito aquí en el Área de la Bahía, Norte de California y necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Yo soy el abogado Alexander Cross. Ten buen día.